Hola gente que tal estamos en un nuevo video aquí de Gears of War 3 tratando de desbloquear el ogro suerte en grupo en que consiste en matar a 3 enemigos con una sola granada en 10 ocasiones y bueno como vemos en pantalla deberemos hacer todo lo que estoy haciendo yo aquí cuando salgan los enemigos inmediatamente colocar la granada y al momento que exploten las 3 saltar al ogro pero solamente cuando haya cumplido las 10 ocasiones y bueno lo podrán intentar varias veces en esta parte de la campaña no es necesariamente online sino que lo pueden hacer offline aquí desde la campaña y bueno esto ha sido todo espero les haya gustado favor de comentar suscribirse y nada hasta la próxima